Lo que tenemos que ver es que materiales son 100% sostenibles y los que no. Y la huella ecológica que dejan. Por ejemplo, la construcción tradicional, como puede ser el uso de acero y de hormigón, pues dejan una huella ecológica enorme, debido ya a la elaboración de estos productos y también a los residuos que genera. Como es en el caso de la madera, pues al final es 100% sostenible, la madera es ecológica, es reciclable y no genera ningún tipo de residuos.